Marco Antonio, lo dejo en tus manos Continuamos, continuamos, claro que sí Tiene un muchacho de Jesús María trayendo algo espectacular Su nombre, Fabián Basigalupo Él trae expresión corporal y la canción Kiss Vamos a verlo entonces, adelante Con este número espectacular A ver el número espectacular Ya viene Ya viene Ahí está La abeja Puedes terminar sus manos En un país multicolor Nació la abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Nació por su alegría y su bondad Charo, en los tuyos no tienen nombre, ¿ah? In the darkness And I can't get enough of you, baby And you can't get enough of me No, 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 no ¿Qué te pasa? ¡Quieto, abeja! ¡Quieto! ¡Quieto, abeja! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, abeja! ¡Tranquilo, tranquilo! Las chicas están listas para dar el calificativo el día de hoy Tranquilo, por favor, no piques, no piques Yo creo que todas las personas tienen derecho a tener su primera oportunidad No sé si tu presentación haya valido la pena Como para que termines destrozando tu guitarra Me guardo mis comentarios No, por favor Yo sí quiero decirte con todo el cariño y el respeto del mundo Arlar Correra está aquí nomás Sí, es verdad Anda, Tom, de acá directo te vamos a la berria Venía el ejército Y por ahí atrás cruza Directo llegas al primer pabellón Yo sí creo que tiene muchísimo valor en pararte a nivel nacional Hacer ese ridículo, de verdad Eso merece un aplauso Mira, él la está pasando bomba Está bien, él se divierte y no le importa nada Y eso es lo que vale Paletazo a la una, paletazo a la dos Y paletazo a las tres Escúchame, ¿qué es peor? ¿El vómito o la caca? No sé Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay un revuesijo de los dos No entiendo, no entiendo No entiendo cómo se calificamos En todo caso, esto es mezclar Es como ya Hermano, ¿qué te puedo decir? No sé qué estuvo peor, el falsete O la partida de guitarra Ok, 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 ya deja, ok, ya deja Por favor, Marco Antonio Salve en este momento Tranquilo, por favor Tranquilo, por favor ¡Suscríbete a Мы